Veamos un ejemplo de utilizar esto para acotar el error. Por ahí la acotación no vaya a ser la mejor, pero será una acotación. El ejemplo que vamos a hacer es tomar f de x igual a este seno de x. Bueno, en el intervalo 0pi. Bueno, entonces supongamos que tenemos... Tenemos x0, x1, x2, x3 y x4. Tenemos estos cuatro nodos. Bien, entonces supongamos que tenemos entonces su polinomio interpolador. Lo llamamos P4 de x, es el polinomio que interpola a través de estos cinco nodos. Y lo que cumple este P4, que es el polinomio interpolador. Lo que va a cumplir es que, digamos, P de cada x y va a ser igual a... Bueno, f de x y. Bueno, sabemos que el grado de este polinomio tiene que ser, por tener cinco nodos, tiene que ser menor o igual a cuatro. Y bueno, utilicemos entonces la fórmula del teorema, digamos. O sea, nos decía que el módulo de f de x menos P4 de x, que en este caso podemos describirlo seno de x menos lo que sea, que es el polinomio interpolador en estos cinco mundos que ni siquiera dije cuáles son. Lo que yo sé, escrito es menor o igual, porque decía el teorema, fn más 1 derivada, que en este caso va a ser 5, porque el n acá es 4, sobre n más 1 factorial, que es 5 factorial, por, bueno, x menos x0, x menos x1, todos, así, hasta llegar al x menos x4. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es, primero, deshacernos de este, este que estaba en un psi, ¿no? Un psi intermedio dentro del intervalo 0pi. Esto no lo podemos deshacer, porque es seno de psi, ¿no? Inclusive el módulo lo podemos acotar por 1. Así que eso lo podemos hacer desaparecer, y simplemente nos va a quedar el módulo de x menos x0, x menos x1, si, hasta x menos x4, todo sobre 5 factorial. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es es cómo acotamos los... esto que ya hemos llamado es el producto de los x menos los xy, ¿no? El producto lo llamamos entre y igual 0 y, bueno, en este caso, n es 4, de los x menos xy. Esto lo llamamos wx. ¿Cómo acotamos este wx? Bueno, una forma de acotarlo, tal vez no es la mejor forma de acotarlo, pero va a ser efectivo en acotarlo, es acotar por la longitud del intervalo. La longitud del intervalo es pi, no de 0 a pi es pi. O sea, no es... ¿Por qué digo que no es una buena acotación? Bueno, porque si este es el 0 y este es el pi, y yo lo que tengo acá es 5 nodos, ¿no? Que pueden estar en cualquier lado. Y bueno, y yo acá estoy multiplicando x, que puede estar en cualquier lado, restando lo x0, y algunas, está bien, pueden ser muy grandes las distancias, pero otras van a ser chicas. Y yo lo que digo es, hay una forma de acotar cada una de estas, por más que sea así de chico o así de grande, son todos más chicos que esto que está acá. Entonces, estoy perdiendo mucho porque estoy acotando algo que puede ser súper chico por uno de estos grandes. Y así lo hago con todos, con el x-x0, x-x1. Pero bueno, esta es la cota que voy a tomar. Entonces, ¿qué nos queda? pi a la quinta, porque acotó por pi cada uno de estos, sobre 5 a este factorial. Vale la pena tratar de ver qué pasa si los nodos están x espaciados, si utilizamos este otro teorema. Bueno, este otro teorema nos dice que esto es menor o igual que un cuarto n más uno por un m h n más uno. Bueno, entonces, la fórmula de los x espaciados me dice que esto es menor o igual a un cuarto n más uno por el m por h a la n más uno, si no me equivoco, 4 n más uno, m h n más uno. Bueno, entonces, tendríamos que aplicar esto. Tenemos primero que nuestro grado es 4, o sea, nuestro grado es 4, pero entonces tenemos un cuarto por 5 por el m, que ya vamos a ver esto del m, por el h a la n más uno, o sea, el h a la quinta. Bueno, el m acá, lo que nos está diciendo es que f satisfaga algo de este estilo, que la derivada enésima sea más chico que un m, por supuesto que en nuestro caso el m es el u, ¿no? Entonces acá tenemos que tomar por 5 es 20, 1 sobre 20, el m podemos dejarlo, sacarlo, porque sabemos que no va a ser que podamos tomar el 1 también como m. Y el h a la quinta, h es nuestro b menos a sobre m. b menos a es pi menos cero, así que es pi este a la quinta, y bueno, es importante ver que pi a la quinta, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, luego que es 20, acá tenemos 20, por 3, 60, 120. Bueno, y más allá de este m, que podríamos haberlo acotado por algo más grande, pero no nos conviene, ya que la cota que tenemos es que esto es 1, satisfaz eso, bueno, obtuvimos, gracias a esto, que, o sea, acá lo que teníamos es un n más 1 factorial, ¿no? Es lo que obteníamos. Es también, ah, bueno, acá también hay que aclarar que esto es b menos a sobre n, me olvidé el n, cosa importantísima, ¿no? Esto es un 5 a la quinta, y ahora sí, podemos observar las diferencias, ¿no? Antes no se notaba, pero está bien, 5 a la quinta es un número mucho más grande que 120, ¿no? Al pensar que 5 al cubo lleva a 125, así que, y eso es bueno, porque significa que esto es más chico que esto otro, y eso significa que tenemos una cota mejor, que estas cosas tienen menor error acotando de esta forma, ¿no? Esa es la diferencia de tener los equispaciados y no tener los equispaciados, pero usar una cota por ahí muy grande, ¿no? Eso no significa que no pueda haber una forma de poner los nodos que no sea equispaciado y que sea todavía mejor que esta cota, que todavía nos puede dar más chica la diferencia entre F y el P. y el P. Gracias.